el ejercicio que vamos a hacer ahora es el que está en la página 25 en la parte teórica que hemos avanzado entonces lo voy a representar esto en una pequeña pizarra para que puedan aprender cómo se resuelve este ejercicio muy bien tenemos acá el ejercicio que está en la en nuestro texto si está nuestro texto entonces qué es lo que tenemos de datos si ustedes se fijan tenemos acá voy a separar espero me entre en esta pizarrita pequeña tenemos de datos que el voltaje que es de base tenemos después la resistencia de base después tenemos si esta sería la resistencia de base porque es resistencia de base porque está en la base tenemos la resistencia de colector resistencia de colector y que sería esta de acá y tenemos la tensión de colector emisor si comencemos con estos datos entonces la tensión de base que tenemos acá es de 5 voltios tenemos la tensión de colector emisor que son 10 voltios tenemos la resistencia de base que son 100 kiloohmios y tenemos la resistencia de colector que son 100 ohmios si entonces el primer paso sabemos nosotros que por regla tenemos que tener que todos los datos estén en voltios ohmios que quiere decir que este dato de acá de la resistencia rb lo vamos a convertir en ohmios es fácil ustedes lo pueden hacer solo entonces ya lo he convertido 100 kiloohmios equivale a 100 mil ohmios que nos pide hallar si ustedes se fijan en el ejercicio tenemos datos y tenemos datos en el ejercicio los cuales ya nos está indicando nuestras incógnitas cuáles serían nuestras incógnitas si ustedes se fijan tenemos ya los valores de las resistencias tenemos tensiones entonces acá me falta lo que es de acá voy a sacar una flechita por favor por cuestiones de espacio corriente de colector acá me falta la corriente de emisor y acá me falta la corriente de base por acá voy a sacar otra flechita acá corriente de base si entonces nuestras incógnitas corriente de base es igual a no conocemos corriente de colector tampoco conocemos corriente de emisor que tampoco conocemos si pero ya conocemos las fórmulas corriente de emisor es igual a corriente de colector más corriente de base beta o ganancia corriente de colector sobre corriente de base tenemos la ley de ohm y también la ley de potencia si pero en este ejercicio no lo vamos a usar todavía entonces comencemos hallamos primero hallamos primero para que un poquito se ve se note mejor hallamos corriente de base en corriente de base si ustedes se fijan en corriente de base que es lo que tenemos ya tenemos la tensión y tenemos la resistencia de base y podemos utilizar tranquilamente la fórmula de ley de ohm entonces para corriente de base vamos a colocar corriente de base si que tenemos la ley de ohm obviamente la ley de ohm esta de acá esta de acá vamos a despejar donde corriente de base va a ser igual acá la resistencia pasa a dividir vamos a tener con tensión de base sobre la resistencia de base si pasemos al otro lado vamos a poner una línea de separación para ubicarnos mejor listo continuamos entonces vamos a representar directamente acá tensión de base tensión de base sabemos que son 5 voltios sobre la resistencia de base que tenemos que es 100.000 listo si entonces va a entrar por acá va a entrar entonces vamos a tener que la corriente de base es igual a y colocamos estos datos a la calculadora bueno ahora yo estoy sin calculadora no sé qué ha pasado con mi calculadora entonces voy a tener 5 dividido entre 100.000 si tenemos ahí y tenemos que cero coma anotamos el mismo resultado cero coma cero 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 un cero más 5 que cosa amperes y este llega a ser nuestro resultado sobre la corriente de base o sea esto hemos hallado la corriente de base sigamos ahora nos toca hallar ya tenemos la corriente de base ahora la corriente de colector corriente de colector lo mismo utilizamos la misma fórmula no que sería la fórmula de ley de ohm entonces ya tenemos en este caso va a ser corriente de colector va a ser igual a tensión sobre resistencia en este caso vamos a utilizar esta resistencia que sería la colector emisor y la resistencia perdón la tensión colector emisor y la resistencia de colector de igual manera tensión sabemos que es 10 voltios de dato aquí está dato y tenemos la resistencia de colector que sería 100 ómnios si entonces vamos a tener que corriente de colector es igual a agarramos nuestra calculadora por seguridad mejor se utilizan una científica no porque el celular a veces sabemos que que falla ahí está 0.1 entonces tenemos 0.1 ampera sí y ahí tenemos nuestro resultado corriente de colector entonces que hemos hallado la corriente de colector corriente de emisor obviamente para corriente de emisor yo ya no tengo una resistencia es por eso que ha hallado base y corriente de colector porque porque tenemos la fórmula que dice la fórmula la fórmula dice la tenemos acá corriente de emisor va a ser igual a corriente de colector más corriente de base vamos a reemplazar los valores donde corriente de emisor va a ser igual a que corriente de colector 0,1 más corriente de base 0,1 2 3 4 y 5 donde corriente de emisor va a ser igual a y colocamos lo mismo en la calculadora tenemos más 0.1 2 3 4 5 pack y ahí tenemos que la corriente de emisor es 0,1 10 directamente no porque si hacemos el redondeo si ustedes se fijan si hacemos el redondeo a dos decimales 5 va a ser ahí 0 0 u 10 10 directamente 10 amperes y tenemos acá el resultado resultado entonces hemos hallado la corriente de emisor si hallamos la ganancia hallamos la ganancia que dice la ganancia la ganancia aquí tenemos en fórmula que representa beta va a ser igual corriente de colector sobre corriente de base entonces tenemos que va a ser igual representemos o perdón reemplacemos vamos a tener corriente de colector 0,1 corriente de base 0,0005 si vamos a tener el resultado reemplazamos también en la calculadora 0.1 dividido entre 0.4 y 5 aquí me falta un 0 ahora sí tenemos que el valor fíjense llega a ser de 2000 ahí tiene si entonces la ganancia en este caso va a ser 2000 y de esa manera hemos resuelto este ejercicio si ustedes se fijan lo voy a poner una mejor posición está resuelto hemos hallado corriente de base hemos hemos hallado corriente de colector hemos hallado corriente de emisor y con esto el ejercicio estaría concluido o ¡Gracias!